¿Puedes comprar una casa? ¿Puedes rentar un apartamento? ¿Setir un oficio o abrir un negocio, pero las paredes están limpias? ¿Sabes qué? Las mentiras están llenas. Esto no es una galería. Como te dije, mis paredes están llenas. Así que este video es para ti. Mi nombre es Bertha Fuxa. Soy artista plástica y he estado creando y creando en este pequeño y pequeño espacio por más de un año, donde mi habitación en la habitación ha sido mi espacio de trabajo y mi estudio. Para ser honesto, al principio fue parte de una terapia emocional para salir de un momento mal. Pero ahora, ahora es mi mayor espacio. Gracias a Dios por todo. Gracias a mi familia por apoyarme todo el tiempo. Y gracias a Aprendamos Marketing Digital. Hoy estoy aquí, hablando con vosotros, conociendo vosotros y mostrando mi trabajo. Como la mayoría de los artistas, no me gusta vender. Sé que lo que hago, que es arte abstracto, no es una prioridad, no es un arte esencial. Pero es un gran y necesario complemento para nuestras casas, oficinas y estudios. Y cuando has elegido una de mis artes, me siento tan honrada. ¿Estás ahí? Me ha hecho muy feliz porque me he escuchado tu atención por dos y medio minutos. Y si quieres saber un poco más sobre mi trabajo, recibe por gratis mi pack de gracias, que incluye un drive flash de memoria con recopilación de mis artes, un order made by me and a 15% discounted coupon. Es un gran placer conocido. No olvides seguirme en mis redes sociales. FUXACREATION.COM 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 FUXACREATION.COM